Bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Qué bueno es estar este día con todos ustedes. Mi nombre es Marcelo Díez y sirvo al Señor aquí en República Dominicana. Qué lindo es poder ver este último capítulo del libro Los Hechos. Ya llegamos al final de este libro asombroso, un libro de transición, un libro que va marcando el comienzo de la Iglesia, un libro que pasa de Israel a la Iglesia, un libro que pasa de los apóstoles al apóstol Pablo, un libro que habla de Pedro y luego de Pablo. Y al finalizar este capítulo encontramos algunas cosas bien interesantes. Ya justo en el viaje que estaban llevando preso a Pablo, que se dirigían a Italia, a Roma, iban a pasar por ciertas ciudades. Quedaron encallados en Malta. En Malta Pablo hace muchos milagros, muchas cosas. Allí a tal punto que la gente primero pensaba que iba a morir por una serpiente, luego pensaron que era un dios. Luego sanó al padre de uno de los magistrados de ese lugar, muchas cosas. Hasta el punto que la gente, agradecida a Dios por la vida de Pablo, los equiparon nuevamente en un barco y llegaron hasta Roma. Allí el capitán de la guardia pudo entregar a los prisioneros allí en Roma y entre ellos a Pablo. Dice el versículo 17, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Dice, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me había obligado a apelar al César. No porque tenga que acusar a mi nación, así que por esta causa se he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas cerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, percibidiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos se sentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles de oído, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabes pues que los gentiles es enviada a esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo. Permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sabes, en los últimos momentos de Pablo, aquí en el libro de los hechos, encontramos algunas cosas bien interesantes en su vida. En primer lugar, Pablo siempre se destacó por enfrentar los problemas con altura, con dignidad, a veces utilizando su ciudadanía romana, a veces solamente escuchando, a veces aguantándose de ciertas cosas. Pero él aprovechaba cada oportunidad para enfrentar los problemas y hablar del Señor. Según su forma de ministerio en cada ciudad que él estuvo, siempre fue a los judíos primero. Tardó tres días para convocarlos, convocó a todos los encargados de la sinagoga, a todos los sacerdotes, los líderes allí en Roma. Y enseguida les habló del Evangelio del Señor. Y sabes, los gentiles, luego los gentiles, y ahí va a dar como una profecía donde decía, ve a este pueblo y diles. Y de oído, el versículo 26 y 27 habla acerca de esa profecía. Los gentiles, como en cada lugar, escuchaban la palabra y muchos se convertían. Luego, por dos años, el apóstol Pablo quedó allí en Roma predicando la palabra de Dios. En el versículo 24 dice, algunos asentían lo que decían, pero otros no creían. Ese era el grupo de los judíos. Siempre había judíos que tenían un corazón para Dios, un corazón para la palabra de Dios. Y entendían que las profecías apuntaban al Mesías, al Señor Jesucristo. Creían, otros no. Y eso hacía que muchas discusiones hubiera en toda esa situación, ¿no es cierto? Ahora, cuando pensamos en esto, solamente me gustaría dejarte algunas cosas. En primer lugar, al enfrentar problemas, aprovechar oportunidades. Pero lo último que puedo sacar, o me encanta, acerca de la vida de Pablo, es la forma que él tenía de predicar el Evangelio. Cuando yo, si tuviera que tomar un ejemplo, o seguir un ejemplo en la vida de Pablo, sería, wow, cómo me gustaría ver cómo él predicaba el Evangelio, como en Hechos capítulo 17. Ese es mi capítulo favorito, cuando él llega a la Europa o empieza a hablar al Dios no conocido. Una de las cosas que me encantaba de Pablo, que él aprovechaba cada oportunidad. ¿Cómo lo hacía? En primer lugar, él usó mucho su ejemplo en su testimonio. ¿Sabes? Una de las formas que más tenemos para alcanzar personas para Cristo es que nuestra vida diga, nuestra vida, nuestros hechos digan lo que nosotros predicamos. Qué importante eso es en la vida. Cuando la gente ve que realmente ven a Cristo, en tu vida hay una gran diferencia. Ella y veían a Pablo, quien estaba dispuesto a morir, quien estaba dispuesto a sufrir, quien estaba dispuesto a dar su vida para que la gente pudiera crecer. En segundo lugar, una de las cosas que más asombró de la vida de Pablo fue que él lo hacía con conocimiento. Cada vez que él predicaba, acá dice la palabra de Dios, que él estaba desde la mañana hasta la tarde persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Mesías como por los profetas. Él se preparó muy bien para predicar el Evangelio. Una de las cosas que yo desafío a los jóvenes es tratar de tener más un tiempo para prepararse en la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo a los 17 años, luego que terminé mi secundario, decidí ir a estudiar en el Instituto Bíblico con un objetivo nada más. Hacía un año prepararme para poder hablar con mis amigos con la palabra de Dios. Antes discutía, hablaba, pero realmente no estaba preparado. Eso hizo que me quedara cuatro años estudiando y hoy en día sigo preparando y estoy en la obra de Dios por la gracia de Dios. La preparación sumamente importante para que tú hables del Evangelio. Entonces el lugar lo hacía con de nuevo, en todos lados, en todos lados. Él veía una oportunidad y predicaba el Evangelio. Y otra de las cosas que me encantaba acerca de la predicación de Pablo, que lo hacía sin excepción de personas, él predicaba a judíos, a gentiles, a griegos, a magistrados, a ministros, a carceleros, a presos. Cuando Pablo estaba preso y el carcelero de Filipo se quería matar porque vio que ninguno estaba, estaban todos en la prisión del fondo con Pablo. Todos habían escuchado el Evangelio por medio de él y muchos habían creído y en vez de escapar se quedaron con él. Y otra cosa, el último lugar, cómo predicaba el Evangelio, buscando las oportunidades y aprovechándolas para hablar de Cristo. ¿Qué tal vos? Quizás este día, al ver el último capítulo del Libro de los Hechos, podamos meditar un poco en la vida de Pablo como el gran predicador que Dios utilizó para alcanzar a los gentiles con el Evangelio de Cristo. Y nosotros estamos y seguimos con todo eso, con ese Evangelio para predicar, para compartir, para hablar. Así que, ánimo, preparémonos, aprovechemos las oportunidades, hagámoslo a cada persona que se nos cruza y con todo de nuevo prediquemos su palabra. Sabés que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día y que puedas ver, como Pablo, cómo podés aprovechar una oportunidad en el colegio, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos que necesitan hoy escuchar de Dios a través de ti. Que Dios te bendiga.